Gracias. Amigos míos sean bienvenidos a un nuevo videito de AigwanaVideGV Termino subiendo a otras plataformas. Imagínense la cantidad brutal de muertes 526, yo creo que este juego van a ser 10.000 muertes fáciles. No sé, algo me lo hice Este era uno, bueno, fue un entrenamiento que tuve. Y ya tenemos dos voces eliminados Que es el de la carita y el Mario raro ese. Entonces ahora Llegamos de nuevo al mundo de Pokémon T O sea, no al chucha, sino al mundo de Pokémon T No mierda, ahí está. Mal de nuevo Mal Aparte cada vez que... Puta, eso es lo que me mata Oh, mal. Mal, mal, no mal, mal, mal Pero yo creo que esto es más posible Esto es más posible que otras cosas que he hecho, ¿no? Ven, ahí está. Y aquí tengo miedo, bueno, no sé Tengo la Tinkai que aquí... Oh ¿Vamos a sonar? A ver Ahí Hacemos save state muy rápido Vamos a empezar de nuevo aquí para que no me disparen las cositas Y acá, ¿qué onda? ¿Qué onda? Mal Mal Y quiero que... No me disparen, no me disparen por ti Por favor, ahí está. Lo bueno es que se pueden matar ¡Ah! No, no va mal Quiero intentar hacer como... No, no Quiero intentar como... Hacer como... No, pero esto... Eso es bien hecho En el fondo de... Pum, ahí está Ahí, de nuevo conchitum Analicemos la situación ¡Ah! Ya, 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 sé que es lo que tengo que hacer Bueno, tengo que... Mal Tengo que... Saber Irme por... Acá, porque o si no ¡No! Ah, pero grave ya A ver, eso fue... Mal... ¡Eso fue malvado! Aquí no sé, yo además quizá una espina que me va a matar Pero bueno Son... Estos son los precios del noviciado Además, porque tengo que... Que tengo que... Ya, esto parece que se pueden matar también Alguien, pero... ¿Qué tengo que hacer acá? Este es el juego Pokémon... Tcg, por si acaso Que salió en Game Boy ¡Conchitum! ¡Ah! ¡Conchitum! Estoy... No, vale Como les decía, esto es del Pokémon Del Pokémon Tcg Que salió en Game Boy Cuando te toca hacer un... Un duelo O sea, en un duelo se nos juegas contra otro oponente Así, normalito Te corresponde Ahí activamos el tiro a esa cosa Para que no me esté Aquí hacemos... Aquí hacemos... ¡No, mierda! No, mal Ahí sí ¡Maldito puño! Es el tipo lucha Igual salto aquí para que... Para echar que... Pero ya... Pero es que... Pero es que... ¿Cómo? 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 Aquí lo que necesitamos es un poquito de poder... Poder... Ay, buena... Vide... ¡Gayifico! No gay Sino gay Si tú eres gay y estás viendo eso Te mando un saludo ¡Conchitum! O sea, no un conchitumano Sino un saludo Un saludo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, pero es que mira esas pelotas! ¡No, era imposible! Era imposible esa base Bueno, aquí me parece que va a estar un poquito más De lo que yo esperaba Yo pensé que me iba a devorar más En la... Conchitumano En la otra pantalla Pero no Va a ser que va a estar más tiempo acá Ya, perfecto Ahí ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pero puta madre! ¿Por qué? No mal Tengo que ir rápido Ahí Conchitumano ¿En cuánto no tengo que estar pegado? ¿Por qué? Porque al azar esta hueá No es suerte No es... Perdón Es suerte esto No... Habilidad Es que es que estas pelotas aparte Se mueven tan Conchitumano Se mueven tan aleatoria Que no Dejan tiempo Esto podría ser algo ¡No! No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Puta magia! Y aquí creo que Estoy haciendo mal los saltos Ya Creo que encontré la forma De poder Pasar aquí Yo creo muchas cosas Así que no Como que se... Conchitumano Como que no se bullo Esa parte, ¿no? Ya Y aquí ¿Qué hice? ¿Por qué pasé De hecho Para abajo Mal Pero así Mal del... Pero mal Yo mal Tú mal Nosotros mal Vosotros Puta madre Tiene que haber saltado ¿Por qué me dejé caer Ahí delante? Las callé Las deflequé Las callé Las... Y ahí está Perfecto Perfecto Vamos Bien, bien Tú Bien, bien, bien Ahora sí Hacemos un... Uy, esa pelota Mira Entra maligna ¿Qué tengo que hacer acá? Maligno Los ojos me miran ¿Cómo me están mirando? ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, ah, ah Puta prueba y error aquí Puta prueba y error aquí Tata Oh, 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 ah, ah Bien, bien Casi me matan Casi me matan a ti Esto fue Y esa hoja ¿Qué le pasó? Hojita ¿Qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué te haste así? Aquí en estos juegos Por regla general Siempre la parte más difícil Es el camino Siempre sigo Me voy por acá Aquí me imagino La tengo que quedar con un salto corta No entiendo cómo esquivar esas espinas Que se caen Y eso no puedo ¿Qué te pasa, hoja? Por favor, controla tú Controla tú Ahí estamos Y aquí Hacemos un sabestate Y hacémoslo por aquí Y esta cosa ¡Oh! Llegamos al boss, conchito ¡Llegamos al jefe, po! De aquí Chico Esta cosa te va siguiendo ¡Tire, tire! ¡Ah, frío! ¡Vamos! Ya Ya Ok No, pero es que... ¡Ah! Ya, esa cuestión de ajo No es solamente... No es solamente un adorno También te mata Porque en este juego todo te mata Hasta conchito Ahora sí, vamos ¡Ah, frío! Vamos Así que tiene segunda fase La segunda fase también Conchito Pero esa... Esa plataforma De nuevo me la hizo Como que trato de saltar ahí Y no me deja Esta cosita No me deja ¡Tire, tire, 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 tire! Vamos, ahora Bien Buen daño Buen daño Good damage Ahora sí ¡Cinche tu madre! Ya La segunda fase La segunda fase No me gusta Mal Pero no se ve Insisto que no se ve Complicado Esta cosa Ya, suficiente Tengo que tratar de... Tengo que tratar de que sea como... Por aquí Como por aquí, ¿no? No mal Es que quiero tratar de... Conchito Creo que la hice muy mal Ah, no, está allá Buen daño Pero muy... ¡Ah, conchito! Conchito Tire, tire, tire Quiero que ahí Como que sea Perfecto Quédate quieto Quédate quieto Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Pero ¿Qué estáis? ¿Qué estáis haciendo? Conchito Pero Muy bien Excelente ¿Por qué excelente? ¿Bien? ¿Lo maté? ¿Lo maté? ¡Y tenemos a Pikachu! ¡Ah, ah, ah, ah! ¿Entendré? Hacemos un... Un gran sabés Está de aquí y para acá Aparte ¿Y eso? Nada Como que las pantallas De los jefes Son como de... Bueno Es que Es que en voy a esto Así que ¿Y esto qué onda? ¿Ese tornado me da miedo? ¿Tengo que volverme aquí o no? ¿Y acá? Ya No sé ¿Qué onda aquí? Pero seguiré Mi camino por acá Y Llegamos en serio ¡Ah! Significa que ya completamos La mitad del juego Por así decirlo ¡Para! ¡Wow! Esto ha sido increíble ¿Me voy por acá? Todavía no Ya Entonces imagino que es Por aquí Hay si Lo que se ve muy tierna Y cuando el juego Se pone tierna Que linda esa forma de volar Puta madre ¿Qué pasó ahí? ¿Alguien me explica lo que pasó ahí? ¿Cómo que me fui para abajo? Ay, Dios mío Aquí voy a... Y siempre las... Insisto que en este juego en las partes... ¿Qué onda? Si es que me tira para abajo esta cosa ¿Qué va a tener que hacer aquí por la plesta? ¡Ah! 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 ¡Ti, ti, 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 ti! Si es que me tira como para abajo No entiendo esa plataforma Está muy satánica Mal Y ahora me tira para arriba Uy, plataforma pública Te juro que... No, lo entiendo, no, mal Bueno, no entiendo cómo avanzar en esta parte Estoy... Ya no... Bueno, apenas empecé ya estoy... Vamos a matar un jefe si va a seguir Maldición ¿Qué tengo que hacer acá? ¡Ah! Este es como del... Este es como del... Este es como del Kirby Trippland Una cosa así Pero del 2 ¡Ti, ti, ti, ti! De verdad que esta música no la conocía ¡Oh, my gosh! ¿Cómo lo paso aquí? No entiendo Aquí... Aquí... ¡Maldición! T night Aquí... ¡Maldición! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué fue eso? La muerte fue muy linda, pero... A ver... Eso va a ver. Esperate, ¿cómo tengo que hacerlo ahí? Tengo que... Ah, no, este... Ya, este va soplado para arriba, así que no puedo... No puedo tomarlo ya. ¿Y aquí? ¿Qué tengo que hacer acá? Ah, tengo que pasar derecho ya. Estoy puro guiándonos. Es ahí. Ya. ¿Qué onda? Ah, tengo miedo. Ah, tengo miedo ya. Te juego ya. Mal. Ahí. Puta madre. Mal. Ah, jajaja. ¿Por qué pierdo ahí? Ya. Y aquí... Espina que... Triguer... Puta, pero triguería luego. Espina. Ahí está. Espina, julia. Sale. Espina, ya bien. ¿Y ahora qué? Con Chirumare. ¿Qué hizo el queso? Me tiran estrellitas. Ahora... Y ahí no voy a preguntar si me matan. Obviamente que... Que sí, bueno. Si realmente el juego todo te mata, ¿no? Todo te mata. Ah, está... Estos gráficos tan tiernos. ¿Cómo te hacen cagar? Puta madre. Mal. Ah. En los dedos. Todos con un caño después de haber matado a ese pusiélago. Ya. Bien, saliste. Ah. 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 Conchetumare. Venga, ¿qué fue eso? Mal. Ya, pero... Creo que lo tengo. Creo que tengo la técnica. Me refiero a las estrellitas. No a esta parte que morí imbécilmente. Ahí saltó perfecto. Y estrella culida. Ah. Conchetumare. Son caletas. Ya. Aquí va a pasar freedom nomás. Ya. No. No me va a calentar la cabeza con técnicas. Hitemitsurin. No voy a. Ninguna voy a. Excepto para esta. Pero ¿por qué no salta? Conchetumare. Queda pegada esta cosa. Aquí salta la espina. Perfecto. Ya. ¿Por qué no se activa luego esta puta madre de nuevo? ¿Por qué no se activa? No. 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 No hay dudas fáciles. Ahí está. Ahí está. Están lejos ese 6. ¿Verdad po? ¿Qué? Tengo la teoría que en ciertas zonas no más. Tengo la teoría que en ciertas zonas no más. La pelota. Puta. ¿Por qué ahora estoy perdiendo ahí? Déjate mankear por favor. No mal. Estás mankeando. Muchito. Muchito. ¿Qué estás mankeando? Aquí. Espina ya. Perfecto. ¿Por qué no salta? Conchetumare. Se queda pegado. No sé. Debe ser. Es que. Las colinas. El hit. De repente no salta el juego. Conchetumare. Oh. Oh. Me asustó la espina. O sea. La espina. La estrellita. Me asusta. ¿Por qué voy a ser una estrella? No. ¿Con cuánto rato voy a estar aquí pegado? No lo sé. Hay que perseverar no más. Ya. ¿Sabes espina ya? Está dominado ya. Perfecto. Hay aquí. Yo supuse que había algo malo ahí. Pero no que te tirara para arriba. Sino que pensé que te tirara para el lado. Y te iba a matar. Te amo juego. Y te odio al mismo tiempo. Yo suponía. Que algo malo tenía esa. Pero como el guardia está apuntando para allá. No malo. Se me había olvidado la espina. De nuevo. Mal. Bueno. Se salta el juego. Se ve fácil. Pero no es fácil. Bien. Perfecto. Y aquí. Bien a la orilla. A la orilla no. 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 No alcancemos. Ah, pero. Ya. No alcancé ahí a sacarme esa cosa. Ya. Hoy tengo que pasar después para arriba todavía. Save. Al fin. Vamos. Vamos. Estoy inspirado. Y aquí me imagino que es como. Como así. Me alcancé a sacarme la espina. Yo suponía que eso. Yo suponía que eso iba. Iba a pasar. Y aquí. Imagino que. Ahí. Perfecto. Espina. Puta. Me ha enviado la espina. Insisto. Yo no me sé de memoria. Donde están las trampas. Por eso es que me las como todas con limón. Y esa. Ya. Y aquí. Perfecto. Oh. Y aquí. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ya. Me imaginaba algo así. Al fin pudo hacer una trampa a mi favor. ¿Qué era aquí? Ah. Bueno. Voy a volver a hacer save. Estate ahí. Porque. Cheto. Fue tan troll. Este juego. Me encanta. Porque. Troll. Juega contigo. Este juego. Puta. Y. Se cae la espina. Se cae. Pero. Ya. Mal. Mi memoria. Hasta ahora. No está dando. Bueno. Bueno. Resultado. Oh. Solo es que. De cuea. Ya. Y aquí. ¿Qué onda? Cae la espina. Esta. Conchito. Oh. ¿Aquí qué? Quiero. Dar. Quiero dar un salto aquí. Ya. Era malidad el salto. Pero había que intentarlo. ¿No? Mal. Jajajajaja. Fue un culiao. Pensé que me gusta. No mal. A pesar. De que es tan troll. El juego de mierda. Me gusta. Aquí. No. No mal. ¿Cómo? ¿Cómo lo esquí de delante? ¿Cuál fue? Yo creo que sea. Mal. Ah. Tengo que dar como un salto chiquitito. Ya. Como un salto bebé. Una cosa. Es como. Ya. Ahí está. Y. Se va esto. Perfecto. Y. Espina. Espina que se cae. Espina por la hora. Ahí está. Perfecto. Y. Volamos. Seve state. Me estoy sosteniendo a mi mismo. De lo bien que estoy. De momento. Eso. Nunca es bueno. Conchetumare. No me esperaba eso. Mal. ¿Qué tengo que hacer aquí? Espera. ¿Cómo esquivo eso? Está difícil eso. No cacho la. La. Técnica. Conchetumare. No entiendo la técnica. O ver. Es que es esa. Nanananana. Mal. De nuevo. Aquí yo creo que va a estar pegado un buen rato. Porque no entiendo aquí. ¿Qué vamos a hacer para esquivar esas manzanas? Que van a todo. A toda raja. Normal. Vamos. Nananananana. Nananananana. ¿Cómo la hago ahí? No sé cómo hacerlo ahí en esa parte. De hecho. Me encuentro que esa es la parte. Che. Tu madre. A ver. Espera. A ver. Déjame mirar un poco. Lo otro sería como tratar de saltar hacia allá. Dejarme caer. Oh. No. Está brijara. Vamos. 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 Vamos intentándolo así estúpidamente como. Como. Bien. Che. Tu madre. Ya lo había hecho bien. Ahí está. Tengo que dejarme como caer. Perfecto. Enjulcar. Y esa se cae. Ya. Vamos. No importa. No importa. Aquí no existe la frustración. Mierda. No existe la frustración. Che. Tu madre. Pero. ¿Por qué estoy perdiendo ahí ahora? No mal. No mal. A ver. ¿Por qué ahora pierdo? Si de antes lo está haciendo tan bien. Está haciendo tan very good. Mal. Estaba tan siendo. Estaba haciéndolo. Súper bien. Vamos. Estas estrellas. Increíble que estás. No mal. Estas estrellas te ponen realmente con los nervios de cuenta. Ahí. Perfecto. No mal. Llego sin impulso. Entonces eso. No mal. Llego como sin impulso al final. Y por eso es que me matan. Ahí. Perfecto. Save State. Oh. 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 ¿Qué onda esa parte? No mal. Mal. ¿Qué mierda ahí? No es tan complicado este salto. Y aquí. ¿Quién me puede explicar qué me mató ahí? No sé. ¿Quién me mató ahí? ¿Quién me mató ahí? ¿Ya? Graba por favor. Ahí está. Ahí está. ¿Y aquí? ¿Qué onda? ¿Qué? Cuida. ¿Qué? Aquí estoy seguro que. Voy a tener que pasar nomás. Voy a tener que conocer ahí nomás la pan. Ya no me queda otra. Tenía que hacerlo así nomás. Ya sé que no está difícil. Aquí es cosa de avanzar nomás. Normal. Es cosa de avanzar nomás. Así. Muy bien. Y llegamos. ¿Qué onda? Ahí hacemos el 6. ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Y llegamos a... Conchetumare. ¿Qué es este jefe? ¡Oh! Está terrible el lebrillo. Conchetumare. Oh, ¿qué onda? No, jefe culiao. No. No, 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 no. No, así no se hacen los jefes. No, bueno. Así no. Y se ríe. Se ríe. Conchetumare. No, no, no. No te digáis de mí. No, no me gusta que los hubieran tenido. Dite que se ríe. No, no, dejo. No, no. A ver si por fin. A ver. A ver. ¿Qué onda? Muy brígido. Tiene pocos movimientos. Pero los que tiene son unos hijos de puta. No. Uy. Uy. Te superaste. Ahí buena vida. Iré con los jefes. Uy. Te superaste. Yo. De hecho. Hace mucho que no he escuchado un jefe. Tan difícil. Ni siquiera el Mario. Que es el que me enfrenté. Hace unos días atrás. Lo he encontrado tan brígido. Che. Tumare. No. ¿Qué onda? Me está tirando espina a los lados. No. Uy. Ni el Mario. Que lo encontré así. Tan. Tan putamente difícil. Como esto. Mal. Mal. Lo que hacer. Ahí sí. Ya. Ya. Che. Tumare. Se hace ríe de mí. No sé cuánto la voy a estar tratando de matar a este jefe. Ya. Y aquí me jodga. ¡Maldito! Rey de D. De. ¡Oh! Pero no le duren ahora. Tengo que tratar de encontrar la técnica ahora para matar a estas weas. ¡Weón! Me tiré un millón de estrellas. Me hacía tengo que. Me hacía tengo que saber subir hasta. Hasta dónde está el weón. ¡Oh weón! Jeje. Que cundiado. ¡Oh! 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 ¡Nada! Ese factor suerte que siempre. Creo que esto es lo único que no me gusta del juego. Es que. Es que es muy rando. Para muchas cosas. Bueno. Por ejemplo. Para las estrellas. Las cundiadas son muy. Es suerte. Mira. Mira que. Mira que hijo de puta. Por lo menos las espinas tú. ¿Cachai? Que van donde estás tú. En cambio. Las estrellas no. Te pueden. Pueden llegar a cualquier. Parte. Viste. Mira. Ahí llegó. Ahí. Perfecto. Llegaron. ¡Oh! ¡Conchetumate! Aquí me dejó caer. Y me di cuenta que tiene segunda fase. Así que vamos a estar en ese marco rato ahí. ¡Conchetumate! ¡El rey de bebé! ¡Conchetumate! ¡Ah! ¡Conchilibare! ¡Ah! ¡Ah! Aquí me dejó caer. Ya, pero no. ¡Conchetumate! ¡No me está tirando por un lado también! ¡Oh! ¡No te ríais! No quiero. No me gusta que se rían de mí. No quiero que se rían de mí. ¡Nanana! ¡Nanana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Conchetumate! Aquí no tengo el liguar seguro. Me puede pegar en donde sea. Literalmente. ¡Oh! Me puede pegar. Perdón. ¡Mierda! 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 ¡Conchetumate! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Y me agarró un Kirby! ¡Oh! 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 ¡El jefe rígido! ¡Oh! 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 ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Conchilio! ¡Oh! ¿Ahora qué? ¡Se ve estéril! ¡Ya! ¡Mate a dos jefes hoy día! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y son las 22.05. Ya hemos un montón de rato ya. Más de 40 minutos. Así que yo creo que por hoy día vas a guiar hasta aquí esto. ¡Oh! Pero fue... ¡Avancé, Carlita! ¡Ja, ja, ja! Bien, pues. Así que ha sido un gustazo. Por lo menos por el día de hoy. Mañana probablemente siga con esto. Sí, porque hay que seguir esta cosa. Hay que terminarse el juego. Aunque sea una bruna de viejo. Hay que terminarse el juego. Así que... Nada, pues. Les agradezco todo. Disculpen que antes no se haya visto en TikTok. Pero en Twitch se dio sin problema. Así que no hay... Así que no hay problemas con esto. Así que, bueno. Voy a cortar la transmisión de TikTok. Para... Para poder tomarme un día de pan. Porque estoy con los nervios de punto. Así que... Gracias por ver y nos vemos. Y por aquí también voy a terminar. Así que eso. Muchas gracias a mí en Twitch. Siempre me extiendo un poquito más acá. Termino primero al lado de TikTok que acá. Sin antes comentarles que... Pero voy a terminar la grabación. Pero no tiene sentido.